Para conversar sobre la situación social y sobre la realidad, en Río Tercero, a partir de datos, de cifras, de debates o discusiones que se van dando a nivel provincial o a nivel nacional, nos parecía necesario ir directamente a la fuente. Después de haber hecho una radiografía de los números, que no dejan de ser eso, números que se presentan a partir del presupuesto, especialmente para participación social o para ayuda social en general de manos de la Municipalidad de Río Tercero. Y para conversar sobre esto y también porque fue aludido en el programa pasado, estamos con el Secretario de Participación Social, Adrián Vitali. Adrián, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias por esta predisposición. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la realidad en Río Tercero? ¿Qué pasa hoy con esta pobreza que está en debate, a veces desde un lado correcto o a veces con tergiversaciones? ¿Cuál es la realidad en Río Tercero? Bueno, nosotros tenemos un indicador de demanda social, que esto no quiere decir que estemos midiendo pobreza en indigencia porque es otra cosa. Pero el indicador de demanda social que nosotros tenemos, comparándolo con el año pasado, vamos viendo que va descendiendo la demanda social. Esto no quiere decir que descienda la pobreza, que la gente salga de la línea de pobreza, pero sí quiere decir que estas personas que se acercan a la Secretaría empiezan a apropiarse de herramientas importantes, como es el monotributo social, para poder desarrollar sus saberes y sus actividades. Nosotros creemos que el único ordenador social es el trabajo y no es el asistencialismo. El asistencialismo lo que niega son las capacidades del hombre. El asistencialismo lo que quiere es eso, que vengas necesitado y que yo determine qué es lo que te hace falta a vos. Bueno, intentamos que eso no sea. Venimos de 30 años de políticas asistencialistas y lo único que ha dejado es más pobreza. O sea, seguir repitiendo esa fórmula me parece una inmoralidad. Cuando hablas de demanda social, ¿a qué te referís específicamente desde tu área? Por ejemplo, el año pasado la demanda social estaba en la franja etaria de la tercera edad. Empezamos a intervenir fuertemente con los hogares de abuelos que tenemos, donde la mayoría venía de esos sectores, de los sectores vulnerables, y los abuelos van a comer ahí. No solamente era el almuerzo del mediodía, entonces le dimos una vianda para la noche. Entonces intentamos cubrir la demanda alimentaria del día, digamos, de la tercera edad. Eso hizo que descendiera la demanda social. Cuando nos referimos a demanda social es al planteo que hace la gente. Lo que venimos viendo ahora es que la demanda social no está en torno a la comida, porque es un dato objetivo, no estamos inventando nada. O sea, tenemos datos de la sala de los barrios, de la secretaría, tenemos datos de los hogares. Cuando la gente tiene necesidad de alimentarse, que es un principio básico de la sobrevivencia, y va, y va, y va, ¿no? Bueno, ese dato no aparece por ahora, gracias a Dios que no aparezca. Y que no aparece. El indicador que tenemos, que son jóvenes ahora los que van demandando, que es un problema habitacional, ¿no? Para el alquiler, que no llegan, que se cayó esto. Entonces intentamos ir acomodando, ir supliendo un subsidio para que pueda pagar el alquiler y que no se haya desalojado hasta que le salga la changa. Digamos, esos son los indicadores que van surgiendo. Y cuando la gente cae, nosotros en ese indicador de demanda lo que preguntamos es nombre y apellido, barrio, número de teléfono y oficio, para empezar a trabajar en base a sus saberes. ¿No puede ser que haya gente que no esté yendo, que una de las causas por las que bajó la demanda social es que no esté yendo a los organismos oficiales a pedir? ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, pero también ocurre que nosotros vamos, en el caso personal, a muchos sectores periféricos de la ciudad donde la gente nunca vino a pedir. Y lo hemos encuadrado en los programas que tenemos. Hay más de 25 programas provinciales, nacionales, municipales, que atravesan la vida de la gente de alguna manera. Vivimos en una sociedad subsidiada, que es uno de los debates que debemos dar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este modelo? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer un camino diferente, que es el camino del trabajo, que es el camino de la dignidad? Pero bueno, a muchos también llegamos que no llegan acá y no salen de ningún lado. Y nos acercamos nosotros y se sorprende de que alguien llegue, hubo un cortadero de ladrillo, en la parte más periférica de Mañasco, los algarrobo bien bien al fondo. Lo que vemos también, Pedro, como indicador de esta demanda que ha bajado, es que no tenemos gente en la calle. La gente que estaba fue... Lo sacamos a todos, pero con el consentimiento de ellos, hablando, generando, digamos, la dignidad del diálogo. Y hay casos, específicamente de ayer, por ejemplo, que a mí me llenó de mucha alegría, de José, que vivía en Las Vías, estaba en la cancha de Boche, frente a Corsán, con otro compañero que lo sacamos, hace poquito egresó, digamos, del geriátrico donde lo teníamos, que él se alimentaba, lo pusimos muy bien. Ahora está trabajando de un tipo feliz. Ayer lo hablaba con él y me dice, no sabés lo feliz que me siento, descubrí que mi vocación es servir a los abuelos. Y está trabajando en un geriátrico. ¿Dónde él estuvo para recuperarse? Bueno, él está trabajando y cobra su sueldo. Bueno, de eso se trata, de intentar recuperar a la gente, de ponerla en condiciones de igualdad que el resto, y que pueda dignificarse con su trabajo. No hay otra. El asistencialismo nos sigue negando. Entonces no podemos caer en esa trampa de mostrar la miseria, la miseria más miserable, para que todos nos incolumnemos en eso. Eso no se resuelve nada. Desde tu área, Adrián, desde Participación Social, se plantea esta visión, que sin duda te ha traído algunas diferencias, pero es tu postura y está clara. Ahora, ¿la municipalidad no plantea una visión distinta? ¿No es una municipalidad asistencialista en este contexto? Vivimos en un sistema asistencialista, desde la clase alta, clase media y clase baja. Se subsidia el gas, se subsidia el agua, se subsidia la luz. Vivimos atravesados, por eso digo, un debate que debemos dar. Pero de las políticas sociales donde sale el grueso de la relación con la gente, la idea es esta, y lo hemos hablado también con el Intendente, no es una cuestión caprichosa mía, digamos. Bueno, es todo un consenso con los equipos técnicos. Cuando uno saca un informe, ha pasado por muchas manos. No es un acto de dibujar, que me parece un acto irresponsable cuando alguien dice eso. Acérquese, está en la fuente, son información pública. Nosotros no ocultamos las cosas. La gente existe con nombre y apellido. Es un número, pero ese número es parte de una persona. En años de elecciones no hay un riesgo que se aumenten los subsidios. 2015 fue un año de muchísimos subsidios municipales. En el 2015, Pedro, acuérdate que tuvo el tornado. Y mucha de esa gente que se ayudó, fue para mejorar el tema de los techos de sus casas. Se cambiaron techos de chapa por techos de losa. Un incremento en esa respuesta. Lo que nosotros habíamos planteado era un programa, un techo más seguro, donde Parque y Monte Grande ya es una zona de tornado. Han pasó varios tornados. Entonces empezamos como a generar una alternativa de empezar a prevenir, digamos. Si siguen con techos ya, primero, que denigra su calidad de vida. Y segundo, que me parece que con esta política de intervención mejoramos mucho la calidad de vida de la gente. Río Tercero, entonces, ¿es un caso aislado en la provincia? Porque está en debate que es la provincia, o por lo menos el Gran Córdoba, con mayor cantidad de niños pobres, o más de la mitad de niños pobres, inclusive más que el Gran Rosario, más que el Gran Buenos Aires. Río Tercero, ¿sería un caso aislado en la provincia? No, creo que no es ningún caso aislado. Nosotros recibimos los mismos programas que reciben. El tema es, bueno, cómo están distribuyendo los programas. O sea, a ver, el PICOR está en toda la provincia, no está solamente acá. Bueno, y acá el PICOR funciona muy bien como política alimentaria. No se da ni hidrato de carbono nomás. Hay carne, hay pescado, digamos, es una muy buena alimentación. Las salas cunas también están acá, como están en Córdoba. Bueno, el tema es, bueno, el diagnóstico. ¿Quién es la gente que necesita? O le da a tus amigos, ¿no? El sistema asistencialista le da a los amigos, no le da al que necesita. Entonces te encuentras con gente que no necesita y que recibe, y gente que sí necesita y que nunca recibe nada. Entonces la situación, la situación de crisis, bueno, empeora. Y que me parece que son algunas de las manifestaciones que van emergiendo de la realidad. Y lo otro es que hay organizaciones sociales, digamos, que, bueno, la metodología es esa, digamos, de comedor. No puede ser que crecíamos hasta hace chines ahí en los comedores. ¿Por qué hoy siguen comedores? Lo conversábamos en el programa pasado y quien estaba sentado ahí, que era Diego Faria, decía, hacen falta comedores porque si no la gente no come. Bueno, ese indicador nosotros no lo tenemos. Yo no sé dónde saca ese número. A ver, yo pongo en mi casa que van a tomar la leche todos los días y van a caer un montón a tomar la leche todos los días. Pero no es porque sea una necesidad, es porque tenemos el hábito siempre de ir comiendo, o en el PICOR, como todos los días, afuera los chicos. No está el hábito de la construcción familiar de la mesa. Pero bueno, si hay algo así que vaya, lleve nombre y apellido e intervenimos, porque, digamos, no puede ser ese caso. ¿No hacen falta comedores hoy en el tercero? De acuerdo a los datos estadísticos que tenemos nosotros, no. No hay ningún indicador de las salas asistenciales donde los chicos cobran la asignación y que tienen que tener el control sanitario de que demuestre que hay un problema de mala nutrición o de mala alimentación. No está el dato. O sea, no puedo dudar de la gente de la sala. O sea, no nos manejamos, digamos, al azar. Y si hay alguien que tiene un problema puntual, como mucha gente lo manifiesta, se acerca a la secretaria y lo empezamos a trabajar. Hay gente, por ejemplo, de la tercera edad, en Parque Sarmito, tenemos un montón de gente que asiste al hogar de día, almuerza y cena. Tenés el PICOR donde el que va a la mañana, desayuna y almuerza. El que va a la tarde, almuerza y merienda. Tenés la sala cuna, tenés el jardín, tenés el hogar de niños. O sea, hay una cobertura muy grande. Pero bueno, si se manifiesta algo puntual, bueno, hay que informarlo, decirlo y intervenimos, porque eso no puede ser, digamos. Así sucede. ¿La secretaría es un lugar abierto? ¿Es un lugar que recibe, que está predispuesto para cualquier tipo de personas y de demanda y de necesidades? Sí, nosotros escuchamos a todo el mundo ahí. O sea, a ver, yo no estoy solo ahí. Hay un equipo de gente que trabaja. Bueno, todo quien habla conmigo, pero bueno, por ahí uno está atendiendo, se pierde la paciencia. Por ahí son casos distintos, hay casos puntuales que son de violencia y violación que llevan otro tiempo, otra demanda. Hay gente que hay que existir y que hay que seguir a la tarde. Situaciones de gente que han estado por ahí alterado psiquétricamente, donde hay que hacer otro acompañamiento, que saca turno, hay que llevarla, hay que acompañarla. O sea, los otros días se perdió un abuelo del hogar que el colectivero lo llevó para otro lado, que va a resarmiento. Me llaman a mí, tuve que andar toda la tarde hasta la noche para ver, porque no se acordaba de dónde vivía. Hasta que pudimos hablar con la familia, que también nos estaba buscando. Digo, nosotros estamos dispuestos. Bueno, yo estoy todo el día, digamos, ¿no? Y lo hago por una cuestión de vocación y de servicio. Bueno, el que me conoce sabe que más vale que uno tiene límites y que puede ser que no siempre damos respuesta a todo. También es verdad. Ahora, en lo esencial, estoy absolutamente convencido que sí. Porque hay mecanismos que trabajan con mucha seriedad para dar respuesta. En el tema sanitario, en el tema social. Algunos esfuerzos siempre hacemos para poder dar soluciones. Tenemos programas también donde trabajamos con minoría que por ahí no se manifiestan, como puede ser los celiacos. La celiacía en la pobreza es muy grave, porque es el doble el valor de la carácter familiar. Y nadie habla de eso. Entonces, no solamente incorporamos el programa provincial de módulos de celiacos, sino que armamos un programa que se llama Precios Cuidado, donde hay cuatro dietéticas con las que hicimos convenio para que le cobren un 15% menos. Armamos el taller de celiacos donde las llevamos a las mamás o le ofrecemos a todo el que quiera para capacitarse en cómo usar la harina de mandioca, la harina de arroz, que no es tan fácil, que es complicada manejarla. Hay un montón de alternativas y de programas que vamos desarrollando de acuerdo a las demandas de las minorías, porque la mayoría es una construcción de minoría. Eso de pensar que cada uno es el ombligo del mundo, bueno, no es así. Es una construcción de minoría y a todos hay que atender. A la gente de los cortaderos de ladrillo, que la verdad, cuando veo a los cortaderos me gusta acompañarlo, todos los chicos estudian. Y el sacrificio que significa salir del cortadero con las heladas y con el frío o a la noche ir a estudiar al comercial, ha sido un esfuerzo muy grande. Entonces, bueno, acompañar esos procesos con cosas muy simples, porque ellos no te piden nada, no te piden. Bueno, eso yo lo valoro mucho y tengo una opción muy grande, digamos, por eso. O con la comunidad gitana, que es el colectivo más discriminado del mundo. Acá tienen un lugar en RETARCERO. Acá no se los discrimina. Hay un programa que se llama Programa Intercultural Conociendo la Comunidad Gitana donde van a dar charlas, donde hay una relación muy linda con la comunidad. O hace 15 días, 20, me invitan al colegio Güemes donde había una reunión de la inspectora directora con las madres gitana, hablando del tema de los chicos, de la educación de los chicos. Bueno, eso también es política social. La política social no es un paquete de arroz. Es incluirlos entre todos, construir redes entre todos para dar respuestas entre todos. Adrián, ¿cuál es la realidad de los números o del presupuesto de la Secretaría de Participación Social? Alcanza, falta, harían necesarios más recursos para más programas. Nosotros a los programas los vamos diseñando de acuerdo. O sea, no es algo estático. El indicador de la demanda social es el indicador nuestro con el que nos movemos hoy. Cuando las cosas están bien, uno puede planificar mejor, digamos, los programas. Pero sí, alcanza. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con el tema económico. Porque tenemos muchos programas que también son gestiones que hay que hacer. Porque traer la sala cuna requiere un montón de trabajo. Juntarnos con la gente de la sala asistencial, a ver quién eran los chicos prioritarios, cuáles eran las madres que trabajaban que podían dejar sus niños ahí, traer el Vida Digna. O sea, que es un programa bueno porque es un crédito eso, ¿no? Donde mejora la calidad habitacional de la gente, que puede tener un baño, una pieza más. Bueno, tú haces gestión, digamos. No alcanza con decirle ahí el proyecto y ya está. Hay que trabajar y con equipos técnicos. Ahora estamos trabajando para construir. Nosotros tenemos un hogar de niños donde no tenemos una sala de estudio y de juegos. Presentamos el proyecto Nación. Tienen que venir ahora ya, estamos en los últimos pasos, por 150 mil pesos para construir la sala de estudio y de juegos. Pero los chicos tienen que tener un lugar para poder estudiar, para poder jugar, para poder, bueno, tener un espacio como lo tiene cualquier en cualquier lado. Pero bueno, todo eso es gestión. Estamos trabajando hace cuatro meses con eso. ¿De los fondos municipales dispone absolutamente de manera completa la Secretaría? Veíamos que, por ejemplo, de algunos fondos, por ejemplo, para hogares de días, sale el pago de becas mensuales para distintas áreas de la municipalidad. Por ejemplo, ¿disponen de todo el dinero que dice el presupuesto? Y sí. Se presupuestan de acuerdo a lo que se necesita, digamos. No es un dibujo el presupuesto. Está bien. Y por más que se utilicen para otras áreas municipales... Pero no entiendo por qué para otras áreas. Por ejemplo, para el pago de becas mensuales... Las empleadas que tenemos en los hogares son becarias. Está bien. En los dos hogares, bueno, y en varias de las otras áreas, debe ser eso, digamos. Está bien. No es que se destine para pagar otras becas, sino las becas de la gente que trabaja en el lugar. Porque el ítem dice directamente los ítems del presupuesto de participación social, por eso te consultaba. Sí, sí. Deben ser eso. ¿Puede ser que se esté escapando alguna realidad al no tener cifras de pobreza y de indigencia? Puede ser. Ahora, digamos, la gente de la demanda social, evidentemente, gente que está bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia. Hay una concientización muy grande en la comunidad de que cuando ve casos así de gente en la calle te avisa inmediatamente. Y eso es muy lindo. No sé si viste donde vivía el Boris antes, Valeria. Ahí después entra otra persona. Ahí nomás la gente llamó, hicimos la intervención, resolvimos el problema. Y con José, que era esta persona que vivía en la calle, que sacamos, que es un muy buen trabajador, le pedimos un presupuesto, nos pasó el presupuesto y levantó y cerramos ahí. Y ahora sí es una intervención cultural con las chicas de Mosaiquismo, del taller Mosaiquismo de Saga, que se llama, con Sandra de Maestri. Y la verdad que estuvieron trabajando el 25 de mayo, estuvimos de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahora, bueno, ya le vamos a dar el final de obra con la pintada, digamos, de fondo, pero la obra es fantástica. Y creo que también tiene un mensaje pedagógico y social. Eso no tiene que pasar nunca más, Enrique Tercero. No podemos acostumbrarnos a la miseria de los prójimos. Estuvo 22 años viviendo allá abajo del boli. Y sabíamos que vivía porque estaban los perros. Y era parte, digamos, de los rituales urbanos. Bueno, eso no tiene que pasar más. Cuando yo le dije que íbamos a hacer eso, él pensó que le estábamos diciendo que vuelva a vivir ahí. Dice, yo no quiero volver más a él. Entonces, después, cuando le conté de qué se trata, bueno, la verdad que le gustó. Pero, digo, son cuestiones de intervenciones que lo hacemos con la comunidad. Y que si la comunidad no creyera, no lo haría. Pero, bueno, me parece que son todas construcciones sociales y simbólicas que nos ayudan a ir construyendo esto, ¿no? De que la única salida del trabajo es la única herramienta que dignifica. El asistencialismo es un callejón sin salida donde hace rato que estamos contra ese paredón y me parece que la única salida es volvernos y empezar a trabajar. Que es la mejor, digamos, alternativa para dignificarnos y para mantenernos activos aunque estemos bajo la línea de pobreza. No es lo mismo estar de brazos cruzados sentados esperando un plato de comida que estar pensando qué puedo crear para ofrecerle como servicio al otro. Adrián, muchas gracias por este tiempo, por la predisposición, gracias por la cercanía desde siempre y seguramente habrá otras instancias y otros temas para seguir debatiendo y para seguir discutiendo. Dale, bueno, muchas gracias Pedro por la invitación. Pausa y ya seguimos. ¡Gracias!